Soy tu boca, yo quiero grabar todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa, que duermas con él, porque sé que sueñas Con poderme ver, ¿qué vas a hacer? Decíguete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te quedas, yo también me doy, si me dancio, también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Si te quedas, yo también me doy, si me dancio, también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Con el que duelen el corazón, y con el que duelen los pies Con el que duelen el corazón, y con el que duelen los pies ¡Vamos! Solo con un beso, ya te voy a acabar Ese sufrimiento, que te hace llorar A mí no me importa, que vivas con él, porque sé que mueres Con poderme ver, ¿qué vas a hacer? Decíguete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te quedas, yo también me doy, si me dancio, también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Si te quedas, yo también me doy, si me dancio, también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Con el que duelen el corazón, y conmigo te duelen los pies ¡Vamos! ¿Qué tienes ahí que te quita el frío? ¿Qué más conmigo rompeamos con ellos los casi un río? Tal vez no da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo te duelen la carretera Cuando llegas en tu vida hay algo que no sirve ¡Sácalo pa' afuera! A ti nadie te presta una super guerrera Yo sé que tú eres una tierra, dale ¡Sácalo pa' afuera! Solo en tu boca quiero acabar En tu boca Los besos que te quiero dar Los corones de tu boca son los que me vuelven loca Y me ponen a soñar Solo en tu boca quiero acabar Los besos que te quiero dar Quiero trabar tu tristeza Y tenerte para amar ¡Sácalo pa' afuera! ¡Sácalo pa' afuera! ¡Sácalo pa' afuera! Si me das ropa que me doy, si me das ropa que me doy, mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Por el que duele el corazón, por el que duele el corazón, por el que duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. ¡Suscríbete al canal!